El recambio de autoridades en el Ministerio de Vivienda genera preocupación e incertidumbre entre las familias tomadoras de créditos UBA, ya que veníamos conversando con la Ministra renunciante distintas alternativas, entre ellas conformar una mesa técnica compuesta por funcionarios de economía, de desarrollo productivo del Banco Central y de la que iban a participar un grupo representativo de hipotecados UBA de distintas provincias. Hasta el momento esa mesa técnica no se conformó y aspiramos que se lleve adelante con el nuevo ministro y de ese modo tener la posibilidad de explorar una salida que convierta las hipotecas UBA, que hoy son impagables, en créditos que sean viables en el tiempo. Las familias autoconvocadas estamos organizando una gran asamblea en las puertas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para hacer oír nuestros reclamos frente a las nuevas autoridades. La decisión de movilizar frente al Ministerio ya estaba tomada para el próximo lunes 16, pero frente a la renuncia de María Eugenia Bielsa y ante la designación de Jorge Ferraresi como nuevo ministro, lo que se está debatiendo es una nueva fecha para la movilización que podría realizarse en los próximos 10 días. Todo esto en el marco de que el próximo 31 de enero termine el congelamiento de las cuotas y se va a entrar en un sistema de convergencia de 18 meses hasta julio del 2022 para pagar el congelamiento que tenemos ahora de las cuotas, que es solo lo que se congeló porque el capital se sigue incrementando día a día. Las cuotas en ese caso van a llegar a aumentar hasta en un 160% y esto va a tornar impagables las cuotas y van a ser verdaderos estragos en las economías familiares ya que están destrozadas actualmente por causa de la pandemia y de la crisis económica. Nosotros a lo que aspiramos es a una decisión política por parte del gobierno que nos saque de la usura a la que estamos sometidos por los bancos ya que nuestras hipotecas aumentan las cuotas y el capital al ritmo de la inflación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!